Con su permiso, diputada Presidenta. Yo quiero iniciar esta segunda intervención reconociendo el trabajo de los legisladores federales por Jalisco, quienes, comprometidos con su país, votaron a favor de la reforma constitucional. Aquí hoy se encuentran Maximiano Barbosa y Hamlet García Almaguer. Hay otros legisladores federales que no nos acompañan esta noche. Los voy a mencionar por Jalisco, Bruno Blancas Mercado, Luz Adriana Candelario, Cecilia Márquez, Marco Antonio Pérez Garibay, Laura Imelda Pérez, Alberto Villa Villegas, María del Rocío Corona, Claudia Delgadillo, Antonio de Jesús Ramírez, María del Refugio Camarena, José Guadalupe Fletes, Laura Lorena Aro, María José Sánchez. Y aquí nos acompañan también las legisladoras federales, a Mayrani Peña, Mario, el legislador tabasqueño, Mario Yergo Laturnerí, las legisladoras federales por Chihuahua, Andrea Chávez. Y a todas ellas yo quiero extenderles, a nombre del gobierno federal, el reconocimiento a su trabajo comprometido. Fíjese, diputado Eugenio del Toro, que lo que diferencia a los hombres de Estado es el saber corregir a la hora de ejercer el poder los diagnósticos. Desde luego que no es lo mismo construir un movimiento opositor que muchos años después te lleva a la presidencia de la República y que ejercer la responsabilidad de conducir los destinos de un país. Desde luego que en ocasiones el diagnóstico te lleva a corregir el camino. Esa es la grandeza del presidente de todos los mexicanos, de Andrés Manuel López Obrador. 30 millones de votos, se dicen fácil. Pero nunca antes un presidente en la historia de este país había tenido tal respaldo popular. Y si hoy es posible que se adopte políticas públicas con una visión social, pues se hace porque se escucha a la voz del pueblo, a la voz de la gente. No es gratuito que se haya decidido, por ejemplo, que había que hacer todo para sacar o para arrancar a los jóvenes de las manos de las organizaciones criminales. Son muchos millones de jóvenes mexicanos a los que se les había negado la posibilidad de futuro y cuya única aspiración pues era el de tener un celular o una motocicleta para trabajar como halcones en las esquinas de nuestro pueblo, en las tienditas de las esquinas. Ahora es distinto. Ahora los jóvenes están en un programa social que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual, entre otras cosas, se les garantiza un ingreso y se les capacita para que se vayan incorporando a la vida productiva del país. Es otro ya el futuro de nuestros jóvenes, como es otra ya la realidad de muchos millones de adultos mayores que nunca antes habían tenido un reconocimiento a lo mucho que aportaron a este país. Desde la más modesta de las trincheras, por eso hoy son millones de mexicanos que tienen una pensión universal para adultos mayores. Por eso este gobierno tomó la decisión de ir a combatir a la criminalidad buscando las causas, porque la marginación, la lacerante marginación, el olvido, no nacieron con este gobierno ni sugieron por generación espontánea. Son años de abandono, años de marginación, años en las cuales las políticas públicas equivocadas prefirieron que los gobernantes en turnos escucharan el tintinar de las monedas cuando caían en la caja registradora para llevarse los bolsillos llenos de dinero. Yo reconozco en usted y en los integrantes de Movimiento Ciudadano que aún en las diferencias sean respetuosos y en ese respeto a la diversidad lo exhorto. Busquemos, sigamos, construyendo coincidencias. Dejo aquí la mano tendida. El país necesita de todo sin egoísmos, con altura de miras. Por eso yo los invito a la reflexión. Por eso dije hace un rato que los llamaba a votar con la conciencia. Tenga la seguridad que no le va a pasar nada si ustedes votan sin hacer caso a la línea. Voten con conciencia. El diputado Julio César Hurtado pues ya no sé si recordarle cómo inició todo. Inició aquella mañana del 6 de septiembre del 2006 y no sé si recordarle porque tampoco entiendo si siguen o no queriendo a Felipe Calderón pues si ya lo 6 de diciembre perdón si ya este creo que hasta lo expulsaron de su partido ahora les da vergüenza. Yo le digo que a mí como mexicano me da vergüenza recordar un episodio como el de triste el de rápido y furioso. Se convirtieron en mercachifles en mercaderes de armas. Fueron a firmar un convenio con un gobierno extranjero por el cual les iban a proporcionar armamento sofisticado con un chip que iban a permitir que al entregarse ese armamento a algunas organizaciones criminales selectas decían ellos pudieran ser perseguidos y sujetos a la justicia. ¿Y sabe qué pasó? Acabaron convirtiéndose en cómplices de los criminales. Entregaron esas armas sin chip sin geolocalización ni nada. Por eso está detenida en la corte americana no sé si sea panista Genaro García Lunes que era el número dos del gobierno de Felipe Calderón. Por eso ¿a poco cree usted que es gratuito que Felipe Calderón no se atreva a poner un pie en el país? Vive allá huyendo en el extranjero. Pero así como le sucedió a Pinochet a Videla a otros tengan la seguridad que a usted a mí a todos nos va a alcanzar la vida para que llegue y ver cómo llega la justicia. Si cayó el número dos quiere decir que había un número uno que era el que giraba las instrucciones. Yo quería pues dejarle ahí esa reflexión. También le diría pues que no es como usted señala un asunto de incapacidad de nunca debe alejarse de la realidad hay que asumir los costos claro que este gobierno asume los costos de la responsabilidad pues es una obligación constitucional por eso trabajamos de manera coordinada con los municipios con los estados de la federación esa es la convicción y la decisión de el comandante supremo de las fuerzas armadas de este país y presidente constitucional de los estados unidos mexicanos y por eso en un ejercicio de responsabilidad pues hemos de reconocer que hemos fallado y que no tenemos en este momento policía civil es suficiente para afrontar con éxito esta batalla pero tenemos que construirlo entre todos y se necesita de cuando menos dos años y termino diciéndole no se preocupe por la temporalidad ahora pues ya se aprobó que las fuerzas armadas permanentes y la Guardia Nacional estarán prestando tareas de seguridad pública hasta el dos mil veintiocho no lo hicimos hasta el dos mil treinta o hasta el dos mil cuarenta como usted dijo porque le digo con toda seguridad a esta transformación ya no la detiene nadie va a haber continuidad con cambio en el país ya suena a estas como dirían los clásicos a estas alturas del partido suena prácticamente imposible que los mexicanos vivan una regresión los mexicanos seguramente van a continuar por el camino de la transformación y yo nada más quisiera terminar haciendo una aclaración ya me confundí aquí entre tantas anotaciones la diputada Susana de la Rosa mire diputada el futuro de este país no puede ni debe construirse pensando que somos Alicia y que este es el país de las maravillas es mucho más profundo lo que tenemos que revisar analizar y las decisiones que debemos de tomar va más allá de la simpleza de un discurso alegórico la tarea de gobernar es de suyo complicada pero hay que asumir las responsabilidades y hay que tomar las decisiones y hoy quienes toman las decisiones en este país lo repito tienen el respaldo de cuando menos la inmensa mayoría de los mexicanos y a la legisladora Mara Robles yo le diría que no no se olvida pues el 2 de octubre ni a Yotzinapa ni a Tial ni nada de eso pero se lo digo con toda franqueza a veces las heridas tardan en sanar yo porque así me lo dijo un afamado médico jalisciense me dijo no andemos lamiéndonos las heridas porque entonces nunca van a cerrar hagamos el esfuerzo para sí reconocer lo que nos ha pasado pero también reconocer que este ya no es ese ejército este no es un ejército construido para el abuso del poder no es ni siquiera un ejército construido para la guerra es un ejército moderno es un ejército distinto pues el país se ha transformado ha evolucionado y el ejército mexicano no se ha quedado a la saga este no es el Chile de Pinochet como origen o de Videla o de los generales de la oscura noche militar en Brasil y de los golpes del Estado en este país no hay una intervención militar en lo interior desde lo dije los dos golpes el golpe de Estado que terminó en la decena trágica con la vida de Francisco Madero y José María Pino Suárez y el episodio del asesinato de Venustiano Carranza entonces asumamos todos la responsabilidad que Jalisco salga adelante si desde luego tiene una obligación una responsabilidad el titular del ejecutivo pero no le regatemos nada le voy a decir porque esta es una tarea de la sociedad en plena Jalisco y el país merecen que las organizaciones civiles que las universidades que todos estemos a la altura de las circunstancias que las iglesias de las religiones que sean eso es lo que los mexicanos nos están pidiendo yo podría pasarme aquí la larga noche hablando de todo lo que ha sido provijado por el poder por décadas por eso casi terminan con el país hagamos el esfuerzo y no regatemos nada vamos a reconstruirlo entre todos por eso yo les hago el llamado a votar con la conciencia la conciencia es la autoridad interna es pasión pero también es razón y no se nos olvide a ustedes a nosotros la historia nos va a juzgar yo espero que si votamos con la conciencia nos juzgue a todos para bien y consigamos un mejor México un México más justo para todos muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes